Música La defensa de los derechos humanos de todos, en todo tiempo, en todo lugar y en todas circunstancias Ha sido el principio rector que me ha guiado toda mi vida La defensa Nuestro gobierno es el parque, el valor supremo, del respeto y lo guardamos del hecho Nuestro gobierno es el parque, el valor supremo, del respeto y resguardo a los derechos humanos Quiero agradecer a los organismos defensores de derechos humanos que en estas semanas han hecho muchas recomendaciones Quiero agradecer, quiero agradecer a los organismos Lograr derrotar la pobreza Lograr derrotar la pobreza La oportunidad de desarrollar los talentos Seguridad de una vida continua Chile Chile Nuestro país Es un verdadero coazo Zona democracional El país está creciendo Música El sistema cómodo de una cera El sistema cómodo de una cera El auto, bien hecho, sofisticado, lleno de seguridad Musica El sistema céleptimo se detenido Súmedio, bien hecho, sofisticado, lleno de seguridad ... ¿Cuál es la benzina del sistema? El aporte mensual El aporte mensual El ahorro que se pido una y otra vez en este bucambio ... En este gobierno y los anteriores han hecho algo para cambiar el sistema de pensiones que se creó en 1981. ¿Cuánto cumplió el gobierno? 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 El gobierno de Piñera ha avanzado un 37%. En 2020 el gobierno de Piñera avanzó un 3%. ¿Qué promesas de estas son susceptibles de ser cumplidas? Hizo 256 promesas legislativas a traer. Hoy en día, solo 32 de estas promesas son leyes. He decretado el Estado de la CERN. He decretado el Estado de la CERN. En la provincia de Santiago y Sajaú. En Madrugue puede ser ayudado a través de una tarifa más baja. Más baja. Más baja. Más baja. O nosotros que somos? Con los ingresos a la dieta. Para algunos somos millonarios. Respecto a los verdaderamente millonarios somos... Chafín de gente, con la pobre, mi mamá, con los ingresos a la fiesta. Chafín de gente, con los ingresos a la fiesta. Chafín de gente, chafín de gente. Chafín de gente, chafín de gente. Chafín de gente, chafín de gente. Y me dijo, nunca te he dado las gracias porque me sacaste de la cárcel. No, bueno, le dije, nunca es tarde para hacer las cosas o algo así. Una respuesta obvia.